¿Qué pasa gente? Bueno y mi pregunta es ¿Hay algo más roto que un Nasu jungler? Esa es mi pregunta ¿Hay algo más roto? Vamos a ver ¿En cuántas Qs puedes coger y colocarle un Nasu jungler? Puede que vayas hasta mejor que las líneas y todo Si lo haces bien El tema está en practicarla Bueno vamos a darle una partidita aquí a ver a catar Vamos a ver Lissing jungler Temotop Leblanc medio Ya hice Akarri Y Sorakabot También Contra Sor Naraje Al medio Kikito con Kasadin A ver Y Panteon top Gracias 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 A ver el equipo que nos tocó Vamos Kikito Te mando una con el pecho que te reviente Ok Toma Te mando una con el pecho que te reviente Y primera Q Segunda Q Vamos corriendo al azul Directamente Corre, 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 dos posiciones me tomé Y ahora este le saco una Q Y van 4Q Vamos que nos vamos Dios que falle Vamos Kikito va bien Kikito siempre va bien La mano Ojo 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 Gracias. Y van 54 cubos. Gracias. Se lo está comiendo el Kikito. Gracias. 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 Ya, Kike, qué pena, tío. Qué pena, tío. Qué puta pena. Qué pena, tío. Y van... 123Q. Un extender bastante largo, pero... Es lo que tiene, debería haber ido al rojo. Lo está comiendo ahí encima. Yo sigo, yo lo que tengo que centrarme es en hacer Qs. Hacer Qs, hacer Qs. En la jungla, defensivo. No ponerme a intentar robarle jungla ni nada de eso. Sino hacer Qs. Es lo importante, llegar al late game. Lo mejor posible. Ayudar las líneas, sí, pero... No ponerme a... No ponerme a tirar, no ponerme a drape egyik. No ponerme a lael... Gracias por ver el video. 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 O sea, se pueden hacer fácil, pero hay que hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Joder. Nos volvimos locos todos. No, no. Chiquita. No, no. 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 Esta mega roto, pero mega roto Osea, es una cosa increible Y Kikito se vuelve loco A reventarlo ahi Ah, no muere todo eso señor El tema es eso Tomartelo con calma La partida esta es que esta muy loca Pero bueno No es mi Mi trabajo Mi trabajo es llegar Mira se acabo Venga Fácil Así Partida tras partida Todo ganado Todo No pierdes uno Todo 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 Todo